¡Suscríbete al canal! No hay ningún asiento ni nada por aquí para sentarme porque estoy un poco con la vida jodida. Bueno, da igual, voy a lo mío. A ver, ¿he encontrado una pista? Sí, he encontrado una vela del barco para poder buscarlo, así que vamos ya para allá. Venga, sí. Sí. Es cierto, me falta una isla por visitar, es esta. Pensaba que las visité todas, pero no. Venga, mía, aquí veo las estatuas que he visitado. Esta isla no la he visitado, no sé si hay algo. Sí que voy a dejar ahí una marca y puede que vaya... ¿La he dejado? Sí, la he dejado. Vale, el barco me parece que estaba por aquí. Así que voy a dejar otra marca por ahí. Bueno, en el caso lo único que tengo que hacer es meterme en lo de rastrear e ir buscando el barco. Si yo ahora mismo... Dios, ¿a dónde coño salís mirando Link? A ver, para allá. A ver, voy a dejar el barco tieso. Voy a mirar el mapa. Más o menos por donde he dejado la marca, así que sí, creo que estará por ahí. Vamos a ir yendo. Porque por medio no hay nada que hacer. Y aunque el barco sea invisible, pues eso, tienes que dispararle un cañonazo para que se le vaya el... El camuflaje y así poder entrar. En cuanto le disparas el cañonazo ya entras automáticamente al barco. Voy a intentar... Au, au. Voy a intentar ir primero a la otra isla. El barco, fíjate, está por ahí. Aunque se va moviendo un poco. Cojonas. El barco ahora mismo está aquí delante mío. Si yo voy con la pantalla supuesta seguramente me estrello contra él. Bueno, está un poco más lejos para allá. Pero primero quiero ver qué hay en esta isla porque no... Esta no la he visitado. Y no sé qué hay. ¿No me vas a dejar de desembarcar, de verdad? O sea, ¿para qué coño sirve esto? Esta isla está de adorno. Bueno, a ver. Voy a buscar el barco ahora de verdad. Parece que se ha movido un poco del sitio. Está por aquí. Creo que voy a empezar a pegar cañonazos al aire a ver si cuela. No, a ver. ¿Dónde coño se ha ido? Estúpido barco, estate quieto. Vale, está totalmente aquí delante mío. Venga, 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 tira. Ah, mierda. Creo que se ha movido. Joder. Un puto segundo que lo he dejado. ¿Estás aquí? Si es que estás aquí. Ah, por fin. Es que se mueve rápido el cabrón. A ver, no. Había que darle varias veces. Creo que dos. No, suelta, 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 suelta. A ver, ¿dónde está? Ahí. Ahora estoy dándole. Bien. Bien, ya está. Por fin aparece el barco. Ahora tengo que... Bueno, ahora... Este templo va a ser largo. El vídeo, por cierto, va a consistir en todo el templo, como siempre. Probablemente dure una hora el vídeo. Seguramente será eso lo que ocurra. Y lo más seguro, cuando termine, nada más terminar el templo, lo dejaré. Porque no tengo mucho tiempo ahí para grabar. Así que me va a dar el tiempo justo para jugar a... Para pasarme la fortaleza esta del barco. O el templo. Que en realidad no es un templo, pero bueno. Galeón de las Arenas. No es muy complicado, pero la primera vez... Puede ser... Puede dar bastantes vueltas estúpidas, como hice yo. Cuando lo juegue la primera vez a este templo. A ver... Al principio, como estamos en la actualidad, ¿vale? No... No está nada activado. Bueno, si bajo por aquí, por cierto... Voy a... Al barco que está ahí, el de mi colega. Ah, vale. Ahora que lo pienso, me parece que estamos... De aquí no se ve, pero creo que esta es la isla estúpida, que no había nada. Puede ser. Así que ya sabemos para qué sirve. No me di cuenta. A ver... Como estamos en el futuro... O sea, en el futuro, sí, en la actualidad, eso no puedo pasar por allá. Así que me parece que el único sitio que no puedo pasar ahora mismo es por aquí. Voy a ver si hay algo... Nah, no me deis vida, ¿para qué? Ah, bien. Voy a sentarme. Ah, me dejó un corazón, pero bueno, que le den. Voy a guardar, aunque no sé muy bien por qué, porque la verdad es que... Tampoco hemos hecho nada, hemos encontrado el barco. A ver... Dios... Ya no me acuerdo de los controles y jugué ayer. Ah, un escorpión. Es que no merece la pena casi ni matarlo. Mira, aquí tenemos el símbolo este de las tres... No sé, otro de los símbolos estos típicos de Zelda. A ver, ¿qué hay por aquí? Si hay mariposas, suele haber algo. No sé, será la pared esta, imagino. Sí. Ahora. ¿Qué...? Podemos intentar dibujar, porque me da al corazón. Espera, no. Lo podría dejar para luego, para cuando entiendes vida, pero es que al fin y al cabo... Encima tengo una silla en la que sentarme. Así que me da igual. A ver, voy a intentar dibujar una flecha. ¿Cómo se dibujarán las flechas estas? Si lo dibujo así, colará. Te hace una raspa de pescado, macho. Corazones. Nada, voy a dejar de intentarlo, porque nunca va a dibujar lo que yo quiero. Este pasillo es un poco inútil. Bueno, ya no me acuerdo cómo era la fortaleza esta, así que... Va a llevar un ratillo. A ver, venga, murciélagos. Nada. Sencillísimo. Coge la rupia, hombre. No sé ya. A ver, qué... Vale. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Corazón. Espérate un momento, hombre. No me ataques todavía. Vaya mierda de lanzamiento. A ver. Ahí. Así, sí. Creo que llego justito para allá. Vamos a probar. No sé. Pero sí, lo tan justito que me canso. Esto es una pérdida de tiempo. Corre link. Vale. A ver. Fíjate. La idea. De que luego por ahí vamos a tener que utilizar el... Las flechas para activar eso. O sea, el arco me lo tenían que dar prácticamente ya. Lo que no me acuerdo es cómo. A ver. Voy a seguir recorriendo el barco aquí a ciegas. No merece la pena ni matarlo. Aquí. Estos gilipollas. Mira. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, si quieres matarlos también los puedes matar. Que tampoco te van a hacer nada. Tú vas aquí dándole de forma aleatoria. Se van muriendo yo solo prácticamente. A ver. Venga. No fastidies. Es que no te hacen nada. Ah. Mierda. Voy a coger los estoplamas de estos. Diecinueve que tengo ya. Y me lo dice como si fuera la primera vez. Venga. Morir sos. Vale. Ya está. Fíjate que están... Si te fijas hay cadáveres por aquí por todas partes. O sea, ya... Te dejan claro que van a... Que vas a volver al pasado en algún momento. ¿Qué haces? Recomiendo a la amo que mire con atención. Siempre me acorda cómo mire con atención. Sí. Sí. Esa es una puerta con un jefe. Pues vale. Venga. Ya sé que... O sea, está claro que en algún momento el barco se va a... Va a viajar al pasado entero y... Y la fortaleza va a cambiar ligeramente y va a haber más enemigos. Pero bueno. Espérate. Me he dejado algo... Tío. Que te dejan subirte por las paredes. Venga. Fuera todos. Ah, mierda. Venga. Conseguir una garra de monstruo. Que mejor este juego es llevar prisa para jugar y que te ponga... Y que se ponga a enrollarte todo el rato. Se ponga a decirte gilipolleces. A ver. Aquí no hay forma de pasar todavía, ¿verdad? Esos cofres me interesan. Nada. Voy a seguir por el camino que creo que era. Vale. Sí, era aquí. Aquí si recuerdas es como... Lo del otro templo. El último templo que hicimos creo que era que... Tenías que darle aquí a esto de forma aleatoria a ver que salía. Pero bueno. Que la combinación te la decían por ahí. Lo mismo aquí. Espérate. Voy a matar a los bichillos. Fíjate que esta es la tripulación que está encerrada. Del amigo... Del pirata. Quita, hombre. No puedo ver contigo en la cara. Bueno. Vamos a limpiar toda la puñetera arena. Bien. Link aquí como siempre haciendo de cha-cha. Me parece que... Sí. Esto aquí ya no hay nada más. Me da la otra sala. Te fijas aquí me están dando la combinación, ¿vale? Esto que estoy desenterrando. Quita. Bicho. Fuera. Son la combinación que hay que pulsar. No es la misma que la del templo. Es ligeramente distinta. Por si no sería un poco fácil. Seguro que alguien probando dice... A ver cuál es la del otro templo. Arriba, abajo, izquierda, derecha o algo así. Pues voy a probarlo. Bueno, a ver. Aquí cuesta un poco descubrirlo. Bueno. Si te fijas un poco no tardas mucho en descubrirlo. ¿Dónde está el otro escorpión? A ver. Si te fijas... Bueno. El diseño... Este. Que tenemos ahí. ¿Vale? Es el de la puerta. Nos da la idea de que esto no estamos dando la combinación. Si te fijas... Una punta roja significa que es el primer número de la combinación. Que es abajo. Abajo es lo primero. Luego... Dos puntas rojas. Arriba. Cuatro. Este es el último. Así que nada. Tres. Abajo. Creo que es abajo, arriba, abajo por ahora. Y luego cuatro. El último, derecha. Abajo, arriba, abajo, derecha. Vale. Vamos a ver si es verdad. Muy bien. Eso es totalmente lo que quería hacer. A ver. Joder, macho. Vamos bien. Mierda. Me he pasado. A ver. Ahora. Momento de la verdad. Abajo. Arriba. Abajo. Ahora no me acuerdo qué lado era. Así que diremos derecha. Vale. Vale. Esto era lo más importante que había que hacer. Ahora me parece que ya dentro de poco vamos a conseguir el arco. Tal vez aquí. Tu, 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 tu. Edtter. Ah, una llave. Y dónde coño necesitaba yo la llave. Vale. Vale. Había una sala con llave arriba del todo al lado donde me he sentado que no la he mostrado porque no me he dado cuenta. Tengo que volver arriba del todo y creo que aquí ya abajo no hay nada más que hacer. Ah, no te voy a darme prisa No, espérate que aquí no puedo pasar hasta que no recupere la estamina Ah, venga Bien, joder Vale, 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 ya estoy casi llegando De verdad hay que dar más vueltas en el barco este Ahí, joder Aquí está la puerta, vale Voy a guardar, solo porque sí Vale Aquí está el primer... bueno, si no recuerdo mal, sí Este es el mini jefe del barco O sea, si... no sé si lo habrá dicho antes Creo que sí, que el barco este estaba secuestrado por piratas Nos lo ha dicho el robot este de mierda Y el pirata es un robot pirata Y aquí lo tenemos, el líder de los piratas Y la verdad es que este enfrentamiento me gusta bastante Lo malo es que tiene la puñetera arma eléctrica Porque es a ver quién... quién tira por la borda al otro Básicamente lo que hay que hacer es cuando... Ahí va, no, perdón Cuando vaya a contraatacar, joder, no llego Ahí Ahí, darle con... utilizar el escudo Pero si esto quiere, vale, ya está Y con eso ya te lo meas, o sea, no... no te va a hacer nada Ahí, casi se cae, ha perdido el arma Bueno, saca otra Y... El límite se mueve un poco para adelante De alguna forma que no comprendo, pero bueno Joder, estoy demasiado lejos No, 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 no Eso era el escudo, pero como... Cuando le das al escudo y al... Pues tomártelo con más calma, macho Me jode un poco... También te va poniendo... Va intentando cubrirse con el arma Y tienes que darle en la dirección Que no... Sin prisa, eh Me cago en la puta Me lo he vuelto a cubrir mal, vaya Ahí, joder Que ya estaba perdiendo yo reflejos ¿Quiere venir, copón? Ahora paso de ti Venga, pégame, si no llegas Estás un poco ceporro Joder, quiero cubrirme De verdad que quiero, eh Cúbrete, bien Joder, me jode que no llego con la espada Tengo que dar salticos Bueno, ha perdido el brazo Así que pocas más espadas va a sacar Lo bueno, ya no tenía la electricidad Así que ya es pan comido Se acerca esto un poco más Pero bueno, él nos ha hecho prácticamente una mierda Hay que seguir cubriéndose de todas formas Bueno, ahí me he cubierto mal Pero joder, siempre se me olvida que hace dos putos ataques Y con la tontería estoy cobrando Vale, ya Joder, Link Cómprate una espada más larga, macho No, no, no No sabía que eso electrificaba también Pero bueno, ya Como nuestro escudo se regenera Pues no nos ha hecho una puta mierda El escudo El escudo está no como nuevo otra vez Bueno, le hemos metido una paliza Aunque he cobrado yo más que él Seguramente Porque me ha dejado bastante jodido de vida Y ahora sí que nos dan el arco A no ser que Faze Interponga nuestro camino, claro ¿Qué te echo yo? Bueno, zombie, robot No creo yo que pueda ser zombie, robot Pero bueno El arco por fin Bueno, sí El arco se maneja como todo Con el mando Veinte flechas Luego me compraré un carcaj más grande ¿Por qué? Pero si acabas de salir ¿Qué haces aquí otra vez? Pues me puedes haber dicho todo a la vez, ¿no? ¿Es la potencia que se acumula al tensar? O algo puede... Ya lo sé Joder Nada, me lo van a poner más evidente que nada Que le dispare ahí A ver Ahora me tengo acuerdo Porque los puzzles Después de viajar el barco al pasado Son más jodidos Que lo que acabamos de hacer Bueno, aquí prácticamente Bueno Está claro Has conseguido un objeto nuevo Lo vas a tener que usar hasta la extenuación O sea, prácticamente todos los puzzles A partir de ahora Van a ser El arco solamente Voy a sentarme A recuperar la vida Ya estamos Y ahora van a salir A los enemigos que más odio Los de armas eléctricas Bueno El arco Mantén pulsa para tensarlo Para que dispare más lejos Le damos a eso Y nos... Bueno, aparece la piedra esta Joder, a ver Fight ¿En serio? En serio Un 90% de probabilidades Mira, te lo digo yo 100% de probabilidades De que sea un cronolito Te lo aseguro O sea, nada más De un vistazo se ve que es un cronolito O sea, no tienes que decirme Que crees que es un cronolito Con casi seguro Es que sé yo ya que lo es Mira, te lo demuestro Ups, he disparado flechas sin querer ¿Ves? Era un cronolito Puerto Convertimos prácticamente Todo el océano, macho De lo potente que es el cronolito Este en agua O sea Mira que rango tiene O sea, ahora nos han cerrado eso Y cuando tenemos que volver al pasado alguna vez Que va a haber que hacerlo Porque nos cierran la puerta Eso también Bueno, tenemos que subir para arriba Mira Veamos esto Las flechas Cuando te disparan flechas Si se cae en el suelo La puedes coger Y pues te recarga uno de munición Anda, mira Tú no tienes... Ah, no, ¿no tenéis armas eléctricas? Me parece muy bien Porque los de las armas eléctricas Me reviendan A ver ¿Qué más? No toques con... Lo he matado de una A ver Eso lo voy a bajar Porque sé No me acuerdo cuándo Pero me parece que eso tenía que tenerlo bajado En algún momento Para no tener que dar mucha más vuelta Pero si te fijas Eso nos lleva a otra sala Que ahora mismo está cerrada Evidentemente Pero Luego habrá que ir A ver Necesito una llave que no tengo Flechas a montones Voy a intentar Campear a la gente que está ahí arriba Como tengo 10 flechas ahí Que no voy a tener que usar Aunque voy a poder recargar Voy a ver si los mato A ver Perdóname un momento Enseguida vuelvo Vale Ya he vuelto Perdonad por la ausencia Aunque normalmente no os dais cuenta Porque lo edito Para que parezca que no He cogido las otras 10 flechas Sí Mierda Las hemos gastado Vale Tengo que subir Previsiblemente por ahí Venga 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 Cuidado que te caes Vale A ver Parece que voy a dispararle primero Al que me está disparando a mí Vale Una vez hecho eso Eso no hace falta dispararles Voy a traer Esto es como los teleféricos Que había Que no llegué a usar En realidad En la casa del robot de mierda Que me obligaba Que me obligaba a buscar el mapa Por algún motivo Venga Fuera Vale Que te caes Que te caes Vale A ver Aquí lo mismo Otra vez Vale Vale Ahora cuando estamos Ya aquí arriba Vamos a poder activar El mecanismo este Oye Venga Tú He conseguido atacarles A la primera A todos Ahora tú No vas a querer Bueno Esto vamos Más claro Agua Bueno Link Vamos a ver Te voy a explicar Una cosa de malas ¿Quieres clavar La puta espada ahí? Estocada Copón No es capaz No es capaz A ver Déjame recolocar El sensor de movimiento Déjame echarme ahí para atrás Madre mía El desafío más Más complicado de tu historia Ahora Lo tengo que poner Ahí arriba me parece Sé Vale Ya podemos volver a entrar al barco Que es lo que queríamos Anda mira Este se ha acoplado Sí ya He encontrado ya el calabozo Lo que pasa es que ahora no voy a poder entrar Porque Como estamos en el Como estamos en el pasadete Pues Está cerrado con una verja eléctrica A ver Una cosa Ahí no hay nada Nada Vale Voy a ver Que no recuerdo que había ahí Pero me interesa Me interesa ir Para bolivmear A ver que hay A ver De ti no me he olvidado tampoco Vale Vamos para allá No recuerdo que había Pero bueno No perdemos nada Por tirarnos aquí abajo A ver Ahí hay un gancho Me parece que había un cofre Por ahí Creo que lo voy a coger ahora No llego ahora mismo Bombas Bueno Voy a Voy a ver Que hay Ahí hay un cofre Efectivamente Y esto es para subir Así que voy Vamos a ver Vamos a ver Que sale Otra pared Venga Que podemos disparar Vamos a ver Que puedo dibujar Que no me lo Que no Que no tenga ni puta idea De que es lo que Le estoy pidiendo No se me ocurre nada A probar Creo que una bomba Ya lo dibujé ¿No? Me he dibujado nada En navi Bueno No se que coño Es esto la verdad Va Lo estoy liando Corazones Efectivamente No tengo ni idea De aquella que está Intentando dibujar ahí Y al final Con la tontería No estoy cogiendo el cofre Que es a lo que venió Probablemente sean rupias Pero eso me viene bien Hostia Mejor todavía Solo me faltan dos Y creo que Bueno Y en la ciudad Me parece que Haciendo minijuegos estúpidos Estos creo que me daban Esas dos Así que ya prácticamente Es como si tuviera un corazón más A ver Ya estamos Vale Ahora Ahora Bueno Ahora tengo que entrar ya Por la puerta Suéltate hombre Nada Esta gente Matar las tonterías Es que no me van a dar nada Bueno A ver Ahora va a estar más complicado Meterse por aquí Porque Van a estar todos vivos O sea Todos los enemigos A ver Ah no Son enemigos con mierda eléctrica Que te ven por culo Fuera Es que no No pienso arriesgarme a que me den Por cierto Aquí ya no hay arena Por algún motivo En el El cambio O sea En algún momento de la historia Me cago en tu puta calavera Míralo tío Qué reflejos son esos Mira Te voy a atacar por aquí Qué hijo puta Tócalo Oye tío Solo quiero levantar la espada Para hacer el puto rayo de luz No quería atacar No 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 Ese corazón lo he perdido Qué cabrón Pero por no te mueres Tío Estás con la esta arriba Y te ha atacado Atácame tú a mí Que te den El escudo que te crió De verdad es que Me hacen unas cosas más falsas Esa gente Saben por dónde voy a atacar Antes de que lo haga Ah mierda Si ya sé Lo que tengo que hacer Fai Espera un momento Que ahora lo explico A ver Aquí no hay nadie Golpe de gracia Qué listo que eres Macho Link Te van a dar El puñetero premio Nobel Se lo ha parado Se lo ha parado Ya está Toma por culo Ataques aleatorios Mira cómo los adivina No me dé vida Que está feo Bueno voy a hablar Con Fai Porque una vez Tiene algo interesante Que decir Sugiero que mire Hacia arriba Ya sí Sé que entra luz Ahí lo tienes Que desde aquí Podemos darle El cristal Básicamente Bueno Cronolito Mira yo me ha quitado Casi la misma vida Que el semi jefe Este que Ups A ver Que el mini jefe Este que nos hemos Encontrado antes El mando se va A donde quiere Apunta y dispara Ahí estamos Ahora pues bueno Hemos jodido el barco Un poco Vamos al pasado Por aquí no podemos Entrar antes Pero ahora sí Y por aquí Ahora podemos entrar Que no podíamos Porque estábamos En el pasado Y en el pasado Por algún motivo Tiene más tecnología Que ahora O se le han gastado Las baterías A la puerta Electrificada Y bueno He conseguido el mapa Cosa que no creo Que vaya a mirar En ningún momento Ahora Va a salir Lo mismo de antes Tenemos que hacer Que sea El pasado Otra vez Armando Estoy aquí Gracias Y al pasado Vale A ver En estas salas No podía entrar Creo que puedo entrar En alguna de ellas Ahora En esta puedo entrar No me acuerdo Para qué me hacía falta Pero voy a entrar ya Porque Porque sí Joder Y los a tomar Por culo Esto A ver Link A dormir No apuntes a ese Menos mal que he tenido Fue allá Bueno Se trata de empanado No, espera A dormir otra vez Casi es más fácil Y paso de perder el tiempo Y la vida A ver Vamos a empujar esto Hasta ahí Joder Me voy a cansar De empujar una caja Corre link Corre link Corre link Y ahora voy a ver El vídeo sin querer Por pulsarlo yo primero Vale Esto abre los ventanucos De donde he dejado el barco Fíjate Ahí lo tenemos Esto me va a servir Para No tengo ni puta idea Para qué me servía Para volver Tenía que dejar activado No recuerdo exactamente Para qué servía Pero bueno Para algo Voy a ir aquí abajo Que no sé qué había Ahí Anda, sí creo que por aquí Es por donde tengo que ir Pero no debería saber todavía Que tengo que ir para acá Así que Voy a dejarlo un momento Vamos a ver si intenta Seguir un poco el orden De las cosas Vamos, es el camino secreto Para poder rescatar A la tripulación Pero vamos Como que voy a intentar Hablar con ellos Antes un poco Como no Voy a decirles Que voy a rescatarlos Y tal No que De repente aparezca Yo de improviso Rescatándoles Ah, fuera Ah, bueno Este sí que lo mato Este es peligroso Ya está Bueno, ahora si te fijas Ya se puede entrar Al jefe Cuando tenga la llave Que se ve claro Joder Cago en vuestra Puñetera calavera Oye Venga ya A ver A dormir Tú también Pero no Ahora el otro se va a levantar Atácame Venga Vale, ahora si te fijas No puedo pasar Voy a hablar con este Que está aquí en la En la ventana Golismeando Entonces por venir Con el almirante A salvarnos Pero Con estas barras eléctricas No podemos salir Y si Y si vuelvo al pasado Pues están Como muertos Así que va a ser Va a ser difícil Está la zona de máquinas Es una ruta secreta Para pasar básicamente Ahí está Muy bonita Hay que conectar los generadores Porque si no El camino está cerrado Y los generadores están Ahí, ahí Y son las dos salas Que puedo visitar Anda, mira Uy Quita mano No me hace falta Poner ninguna señal Aunque creo que no puedo De todas formas Dentro de la mazmorra Aquí no había nada ya Bueno, sí Solamente he venido aquí A hablar con ellos Es un poco gilipollezco Pero bueno Podría haber seguido yo Con lo mío A ver Espérate un momento Porque estoy pasando Por aquí muchas veces Y no me Me senta a curarme ¿Hay alguna forma Aquí en el pasado De pasar por ahí? Estos cofres Ah, no Había que Era por el pasadizo Que no voy a entrar ahora Así que nada Buenas A ver Esta es Esta es la puerta La que he entrado antes Mierda Tengo que hacer Tengo que hacer Que sea el pasado Para poder tirar Por aquí La flecha Porque si no Se choca Contra las Contra el ventilador Esto me va a abrir Una de las puertas A ver Voy a entrar por aquí Anda Una laja De las que hay Cien mil A ver Bajar para abajo Ahora mismo No me va a servir Para nada Yo creo Así que voy para arriba Con el barquichuelo este Que si no lo hubiera bajado Pues tendría que dar Toda la vuelta Flecha Ah, y me parece Que en el pasado Esta flecha No lo voy a poder Bajar Lo cual va a ser Un poco A ver El barco a la mierda Y esperemos Que el mecanismo Siga funcionando Si, si que funciona Pues nada Perfecto Vale Ahora estoy en la sala esta Y ya puedo entrar por aquí Activar el generador Ups Cuanta gente Ahí Va a dejar abierta La puerta Va a poder Ir directamente Porque es que me parece Si no recuerdo mal Que Que aquí En el En el futuro Pues como que no podemos Oye Esta luz Quiere decir algo Si quiere decir Que podéis parar Desde aquí Así que esa puerta Es un poco Como si no la ponen Da igual A ver Pincha Y baja Ahora Un generador activado Ahora podemos pasar por ahí Pero bueno Hay que activar los dos Porque si no no hacemos nada A ver Fai me va a decir algo Si, sabía que Fai Me tenía que decir algo Es muy reiterativo Que te pongan La cámara De lo que acabas de hacer Y luego te diga Fai Lo que acabas de hacer Ah vale Si que sirve la puerta Si no no salgo A no ser que vuelva otra vez Al pasado Mierda Vale Pero puedo activar esto Desde aquí mismo Tengo que volver al pasado Para poder abrir La segunda El segundo set De puertas A ver A ver Me gustaría que cambiara De futuro A pasado alguna vez Sin tener que ponerte el vídeo O sea Mientras tú ya estás moviéndote Así se ahorraría también Bastante tiempo Bueno Vamos a ver Esto Fuera Y me abre la puerta Con la puerta abierta Espero que pueda hacerlo En el pasado Y no hace falta irme al futuro Bueno Espérate Ahora mismo estoy en el futuro Lo que tengo que decir Es irme al pasado Espera Un momento Creo que me quieren atacar Hijo puta Eh tú No muerdas Encima Cabrón Y es que macho Falta de respeto A ver Esto para qué sirve Ah bueno Ah vale Esto Básicamente Me tengo que quedar aquí Pulsándolo Para que abra eso Y una vez abierto eso Yo mismo No veo nada Vale Abro la otra puerta Ahora Tengo que ir al pasado Ah Si tengo que ir al pasado Evidentemente Porque si no No puedo activar el mecanismo Y la forma más rápida Va a ser Por aquí yo creo Si Bueno ya casi está esto hecho Ya queda muy poquillo Por fin voy a poder rescatar La tripulación de los Weber Hostia ¿Por dónde tenía que entrar? Ah por aquí Ah no Venga ya macho Te den por culo Merece la pena Matarte a A ver si pinchamos Vale No sé por qué El movimiento de pinchar Es lo que más me cuesta No sé si más me cuesta Reconocerlo Es que muevo esto Para el lado No sé qué mierda Vale Ya puedo ir a rescatarlos Bueno Fai tía Si Joder De verdad Que suma 2 más 2 4 macho Si Activando Si cuando he activado El primer generador Me ha dicho que faltaba Que activar el otro Para que funcione a pleno rendimiento Evidentemente Cuando activo el otro Funciona a pleno rendimiento Ahora No sé qué tengo que hacer Por qué puerta Me tenía que meter Creo que puede ser esta Si Y para bajar Por aquí Vamos Ahora estoy en la sala De máquinas esta Y a ver Lo primero Por aquí No puedo pasar Puedo llegar hasta ahí Con el látigo No Si no me lo marco Como objetivo No puedo Así que vamos A lo mío No No corras así Joder Link Qué coño Intentabas Ajá Y tú sirves Para Oh vale Creo que ahí Es como voy a llegar A la sala de los cofres Creo que esto No lo hice yo La primera vez que jugué Vamos a ver Dime que esto Es la sala de los cofres Cuatro cofres Cuatro cofres Todos para mí Nada Un material Que ya tengo Son cinco cofres Joder Bueno Eso no está mal No está mal Bien Rupias Esto sí Es lo que me gusta Claro que yo le voy a devolver El barco Al capitán este Pero le voy a dejar Lo voy a dejar vacío O sea No me conoces ¿Me das otro? ¿Otro de lo mismo? ¿No puedes haber puesto Otra cosa distinta? Dame más rupias Dame más rupias Dame más rupias 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 Pero solo de cien Coño Dame una dorada Así no te cuesta nada Bueno pues no está mal Ya tengo mil y pico rupias Y ahora como me dan otro cristal maléfico Se van a cagar en la hostia Pero tío Menos que son poco frecuentes Me han dado tres La hostia Si no me sirven ya para nada Yo creo Bueno Espero que me sirvan Para mejorar el arco Porque si no Me va a sentir un poco imbécil Pues ahora ya lo sabéis Si hace falta Solo tenéis que mejorar Solo tenéis que abrir los cofres Dos y cuatro Que es lo que Que es donde Que es donde está lo que importa Las rupias Los otros no os molestéis A ver ¿Qué estoy haciendo? Parkour Imagino Sí Hay que hacer parkour ¡Qué cabrón! Qué rapidez ha dado para levantarlo Venga hombre Vamos para allá No tenemos todo el día Tira A ver Voy a esperar que esto suba lo máximo posible Ah ahora sí Vale ya está Joder Vamos a ver Cámara No me juegues Tío ¿Qué coño era eso? Vale Vámonos por la ventilación Ya está Ya está por fin Por fin poder jatar a los robos estos capullos Por todo la ventilación Eso es un poco inútil No es que haya varios caminos Es que nada más que conecta la sala de máquinas Con la sala de prisioneros Por algún motivo O sea No es un poco El barco este no es a prueba de fugas No has salvado No sé cómo darte las gracias Así que has venido a este barco En la búsqueda de la llama Evidentemente Tendrás que recuperar el gobierno del barco Sí La cabina de mando está al lado del calabozo Protegiendo Para poder cerrar con una llave Como no me des la llave No voy a hacer nada Lo mejor sea que vayas al camarote Dame la llave ¿Me das la llave? Bien ¿Se puede acceder el camarote por la puerta? Venga Bien Bien Perfecto Bien Pues voy para allá Si ya sé Bueno Creo que sé dónde está Veste Veste por ahí Venga Bueno Parece que se ha ido el suelo Pero se han ido todos Y esto sigue estando cerrado Claro No podría ser de otra forma Hop Vale Tenemos que volver atrás Y buscar la sala Que está cerrada con llave Que si te digo La verdad no me acuerdo Dónde coño he estado Eh no Link El camino largo no Ah porra Link Vamos a ver Vamos a llevarnos bien A ver si puedo volver por aquí Que va a ser más rápido Link Eres Gilipollas Pensaba que con la cámara fijada No te callas de los bordes Pero parece que sí Venga Fuera Que pérdida de tiempo Vámonos Ahora Espero que haya dejado el barquillo ese De la barca abajo Para poder subir directamente Arriba del todo Porque si no recuerdo mal Estaba por algún sitio de arriba Venga 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 No veo Vale a ver Subo arriba El barco probablemente Lo vuelva a dejar abajo Solo por si acaso Y creo que esa es la puerta Que tengo que abrir Así que bien A ver Voy a salir así Sin soltar el barco ni nada Ya está Podéis cortarme un poco el vídeo No me apetece verlo entero otra vez Una cosa que siempre me ha repateado De todos los celdas Pero es que no No solo este De todos Haces cualquier cosa A lo mejor sin querer Y tienes que tragarte el vídeo entero De lo que has hecho No os molestéis en atacarme Si yo me voy ya Oh no Creo que aquí había enemigos ¿Dónde coño estoy? Ah no Había más cosillas que hacer Aunque bueno Enemigos hay Son Pilares de estos de luz Que odio con toda mi alma Vamos a guardar Que esto ya está Prácticamente pasado Y como mierda Vuelvo yo al Pasadete O al futuro No sé Me fastidia Es que tengo que Tengo que adivinar Que tengo que entrar Aquí en el pasado ¿Sabes? Bueno En el futuro Quiere decir Yo que sé Es un lío Esto de viajes Espaciotemporales Que en el pasado Tenga más tecnología Porque me resulta Súper extraño Y claro Siempre me equivoco Y lo digo al revés No Así no vas a activar nada A ver No os molestéis en atacarme Por favor Ya está Vale Vuelvo para dentro A ver Rupias Eso es bueno Y más rupias Vale Ahora paso por aquí Que es el único sitio Que no puedo pasar Y aquí me van a hacer Volver al futuro Podría haberlo hecho Directamente Pero no O sea Al pasado Al futuro estoy ahora Y eso era todo A ver ¿Dónde está ¿Dónde está el mástil? Ahí Y ahora Sin previo Eso me va a empezar Atacando ya Y eso me revienta A ver Muérete No 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 Tú quita Tú quita Joder Ese puta Macho Están trabajando En equipo Eh No le da Guajá El escudo No Pínchale en el ojo Pínchale en el puñetero Ojo Más exagerado No lo puedo hacer Por Dios Eso es Madre mía He hecho todos los movimientos Y el último ya El que quería Anda He matado al otro Sin querer Bueno A ver Esto era otro puzzle De estos de con el Con el arco Que si no lo hubiera hecho Hace dos alas Pues A lo mejor Tendría que pensar un poco Joder Qué puntería Menos no que le he dado Vamos No sé El barco Está bien Pero los puzzles Tenía que repetir por Cuántos Segunda Tercera vez Sí Es el tercer templo Con la misma temática Tendría que repetir por tercera vez El mismo tipo de Oye tío Coño En serio Ataque horizontal Si me digas que tengo que hacer una pirueta Vale que no lo hagas Pero tío Es un ataque horizontal Has hecho 20.000 Con el escudo Puedes rebotar los rayos láser Por cierto Para que se queden un poco gilipollas Pero tienes que hacer el ataque justo bien O si no El escudo te lo revientan Enseguida Vale Todos muertos Bien Y ya tengo la llave del jefe Ya solamente tengo que ir al jefe Y por fin conseguir el fuego Del Nairu Creo que se llamaba Nairu O Lairu No sé Amo Confirmo que es la Cuántas veces he encontrado ya ese tipo de llave A ver Espera En el primer templo Había una En En todos los templos había una ¿Cuántas llaves he encontrado ya? ¿Siete? ¿Seis? O sea Te confirmo que has encontrado la llave Si ya lo sé Hija vida Mira el cofre Si tiene Tiene copyright ya el cofre este De lo De Es que verlo y dices Mira la llave del jefe Pues no Aún así me lo tiene que decir Vale Para enfrentarme al jefe Tengo que ir en la En el pasado O sea Como estoy ahora Así que voy directamente para allá Nada No os molestéis Si yo vengo de paso Mierda No me dejan tirarme Voy a recuperar un par de corazones Ya que estoy Confrentarme al jefe Con toda la Con toda la vida A ver El jefe creo que estaba por aquí Si creo que al final De este pasillo estaba Joder Pues le he puesto al jefe Un poquillo más cerca Mira este todavía no lo había matado Pues ahí te quedas Vale ya Esta es la sala del jefe Y ahora lo que a mi más me gusta A ver Adivinar como coño hay que poner esto Joder Madre mía Ah No Tal vez al revés Dios 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 ¿Dónde coño se va? Mierda Anda Anda Joder de casualidad Bueno Si no os dais cuenta La llave con forma de calamar Creo que nos da una idea Bastante clara De que tipo de jefe Va a ser este ¿No? Y eso es la sala de máquinas Bueno Tentáculos Muchos tentáculos Que matar Pero no En realidad aquí no hay que hacer nada O sea No, literalmente Nada de nada No hay nada que se pueda hacer Lo que tenemos que hacer es salir Que fíjate que está abierto Y hay que huir del barco Porque la cosa está un poco precaria En digamos En la resta Bueno Fai me va a decir Que para reventar los tentáculos No vale con pegarles Sino que hay que tirarles el rayo de luz Por algún motivo Estamos dentro del barco Con una niebla Con una oscuridad Que te cagas Podemos cargar la espada de luz De alguna forma No sé Las lámparas estas Supongo que Darán la luz suficiente Para Para cargar la espada con luz Joder tío Es un ataque vertical Macho Vertical Vale Lo mismo Y vámonos de aquí Nos hay que ir del barco El barco se está hundiendo Queda a gusto Y no hay que No hay que atravesar ninguna puerta Con ningún tiempo de carga Macho Podrían haberlo hecho así Todos los arcos Pero bueno Vamos Cada vez que avanzamos Como dos metros El barco se hunde más y más Yo creo que ya Nos hemos enterado todos Hijo puta Venga Creo que la primera Me estaba queriendo liberar Pero bueno Ha pasado de mi Como de la mierda Auténtica Lo bueno es que Esto es un cambio de Joder Un cambio de ritmo Algo que está Está bien Que no sea siempre lo mismo Pero a la hora que lo meten En el templo que tiene Que no es nada más que reciclar Que no es nada más que reciclar Puzzles de estos De espacios temporales Pues queda un poco Queda un poco raro ¿Ahí podía saltar? Sí Sí Ahí va Que se hunde No me lo imaginaba Espérate ¿Podré nadar por aquí? ¿Podré bucear y hacer un poco el imbécil? ¡Hala! Me pone una barrera invisible De negrura Por abajo Bueno A ver Link Sal de aquí ¿Qué dice? Esta puerta Está maldita Vale Pues básicamente No te pasa Que el jefe Se estere esté aquí Bueno Sí Que en lugar de enfrentarnos al jefe En la sala esta minúscula Tenemos que venir aquí A la de verdad Que sí, mola Mola la forma de ir al enfrentamiento A mí me mola Pero de repente Me parece que se anuló a la tarde Ah, ya Tentáculos Tentáculos por todas partes Bueno, ahora por eso Cargar la espada de luz Meter tajos horizontales Para reventar los Para joderle los tentáculos Y luego pegarle a la cosa esa Más fea Que pegarle a un padre Madre mía Dios Es una auténtica belleza Monstruo mayor especial Como se llame No me importa No, me pagan lo suficiente Como para que lo lea Voy a ir cargando ya esto Porque sé cómo va la movida Voy a tener que moverme aquí Aleatoriamente como un imbécil Para evitar que me Que me ponga un tentáculo Debajo mío No sé si es realmente obligatorio Reventar los tentáculos A lo mejor una cantidad Cierta cantidad de ellos Joder Pero bueno, siempre es bueno Para que no te cojan Creo que es la primera vez que me cojan Normalmente se suelen tirar hacia mí Coño Oye, te he tirado el rayo de luz No me pases de mí Cojones, macho Este jefe me lo pasé Súper rápido Súper fácil Ya en cuanto lo digo Voy a grabarlo Pues no Tu puta madre Ahora lo vas a hacer como el culo ¿Dónde? 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 ¿Dónde ha venido esto? A ver, esto Vamos a ver Punto Punto débil evidente Dios, qué puntería Coño Es que estoy apuntando hacia mi ventana Y no hacia su ojo Centra la cámara, por favor Dios No te muevas Jate Tío, venga ya Eso no Ahí La madre que me parió He gastado nueve flechas Y ahora, bueno Estaba claro Hay que Discarle Hay que fijarle en el ojo ¿Y ahora qué hace? Se enfada Se vuelve a meter No vuelve a tirar gilipolleces Como No vuelve a tirar tentáculos Y hay que volver a reventarlos Así está que se enfade Lo haga todo un poco más rápido Y Y tire más tentáculos Pero No va a cambiar la rutina Yo creo que este jefe Al menos Lo único que saca Más cantidad de tentáculos Y ahora se apuntamos Al cielo Link Mierda, puta No te he visto Joder, macho Es que no me da tiempo A cargarlo Mira que la otra vez No me cogieron nunca Cojones Esto ya no vale O sea, no he podido O sea, acabo de aterrizar en el suelo No podía hacer nada Para evitarlo Me voy corriendo por ahí Aleatoriamente Que os follen Ah, parece que hay menos Ahora sí puedo cargar la puta espada Mierda Se me han escondido No No me cojas Vale Creo que va a volver a salir Mierda Por el lado Si estás un poco más atrás Lo mejor es dejar la espada cargada Hacia el cielo Por favor Oh, mira Además es que te da flechas Porque le cortas el pelo Y es que el pelo Te intenta no dejar pasar Te empieza a atacar De hecho Salen Como si fueran serpientes Y te atacan Y te joden No Quieto, parado Madre mía Hay más que en la guerra Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Fuera Vamos a despejar un poco esto Madre mía Si es que no paran de salir Ah, como me gustaría Que esto tardara un poco menos en cargar Mira, al final me tiene que pillar alguno Está costando un montón El puto jefe este de los cojones Aunque no me quita vida Pero la primera vez Me lo pasé mucho más rápido Creo que Creo que ya he matado suficientes A ver A ver, a ver A ver ¿Por dónde vas a salir? Por ahí Bien A la primera Voy a cargar la espada por si acaso No me ha hecho falta Pero bueno Pero no Gilipollas Hasta aquí Mata Vale, ahora Se siente dolorido Ahora se va a enfadar Eso ha estado cerca Bueno, la caja que Por si no se habéis dado cuenta Estaba muy evidente Justo cuando hemos vuelto Hay que darse prisa Para que no nos mate y tal Porque justo en el segundo En el que subimos Revienta la parte de atrás Y ahora Bueno Básicamente hay que hacer lo mismo Pero aquí Hola Me estás enseñando el ojo ¿Verdad? O sea No me había dado cuenta Me lo he pensado De verdad Una mierda de jefe que eres ¿Qué más? ¿Qué más hacer? ¿Qué más hacer? ¿Qué más hacer? Ábrelo, Juan En cuanto lo abras Te la clavo Hijo puta Quita ¿Qué cabrón? ¿Qué empujón me ha dado? Me estaba echando yo Muy para atrás Bueno, a ver Ahora Vamos a aprovechar Como de respawnear Y me deja un momento Ah, ah, ah Ah, no, 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 no A ver, vamos a cortarle el pelo Quita Joder Hay que librarse De todos los que podamos Pero tío, te he pegado Está agitando la espada Como un loco No, 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 no No Ya está Creo que ya Prácticamente está Muerte, muerte Yo creo que ya se ha muerto Menos mal Lo que me ha costado Para lo que llegas Para lo que es en realidad El jefe este Vale Vale Primero el corazón Y fuera Vale Esto va a activar la llama Y lo mismo de la otra vez Vamos a prenderle fuego a Fai Cosa que estábamos deseando Desde el principio Y va a mejorar la espada Y la espada va a tener un diseño Bastante chulo La verdad Eso sí, la mejor La mejor que le van a dar a la espada Es una puta mierda Eso sí, bueno Cada vez que mejora la espada De todas formas Le aumenta la fuerza Cosa que está muy bien Porque a los enemigos de la espada Porque a los enemigos del principio Y no me va a dar a la espada Como mejora la espada Y la espada Y la espada Si no utilizo el rastreo prácticamente nunca La espada de esta, la verdad es que me mola Un huevo el diseño Vale, ya está Ya hemos fardado con la espada Ah sí, otra parte de la otra y fuerza Esto debería ser Que era valor, poder, inteligencia Esto que era inteligencia Por los pueblos espacios temporales, no sé El amo tiene la posibilidad de aprender La nueva estrofa, sugiero que lo vamos a leer de los cantares Pero antes va a tocar Ver a ver que Dar un poco vueltas Sé que hay un par de misiones nuevas que hacer en el pueblo Así que vamos a ver Voy a guardar y salir Aunque creo que voy a seguir agitando el mando de forma aleatoria Voy a guardar y salir Y en el siguiente vídeo Iré al pueblo Volveré al pueblo Porque me van a dar bastante el coñazo Voy a tener que hacer un montón de gilipolleces De misiones de estas Y voy a poder conseguir Creo que las gemas de gratitud que me faltaban Además de mejorar objetos y etcétera Como siempre Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al pueblo! ¡Suscríbete al pueblo!